Hola Scorpio, hoy es jueves 24 de enero de 2019 y la tarde de hoy trae mensajes de quien te aprecia muchísimo y llega con muy buenas noticias. La influencia de la luna y el aspecto planetario existente inunda de optimismo tu vida. Aprovecha la energía que estás recibiendo para hacer algo atrevido en tu intimidad y lograrás maravillas. Todo es posible cuando hay amor, aun aquellas situaciones que te parecían imposibles de resolverse. La influencia cósmica en tu signo continúa acentuando tu intuición y ayudándote a ver claramente cuáles son tus objetivos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuidado Scorpio. Debido a cierta tendencia a la lasitud, podrías estar dejando de hacer ejercicios, estar mucho tiempo detrás de la computadora y aumentar unas libras o kilos de más en estos días. Hoy descansa, pero no descuides tu régimen. En cuanto al trabajo, mucho de lo que has aprendido en estos meses pasados y ahora en esta etapa anual es que tu actitud responsable te evita muchos dolores de cabeza. Podrás cumplir muy bien tus obligaciones hoy, con calidad y sin chapucerías, preparándote para los posteriores eventos que serán magníficos. En cuanto a la economía, estás en espera de algo que puede darte mucho dinero. Todo está girando positivamente para ti hacia tu parte económica y si continúas haciendo tu forma de ser, tendrás pronto resultados concretos en una etapa llena de posibilidades y oportunidades que está a punto de comenzarse. En cuanto al amor, lo que ahora sientes es bien definido y puedes diferenciar entre sentimientos y emociones, algo que no habías hecho en su momento y luego te causó problemas con quien conociste. Has aprendido la lección y las circunstancias han cambiado a tu favor, así que podrás hacerlo. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy interesante porque la luna está en una posición que te vuelve muy claro o clara intuitivamente y sabes lo que decir y decirlo. Además, descubres el amor donde antes no había nada. A nivel energético, hoy tu energía es muy interesante porque tienes una energía muy intensa, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la armonía interior que surge como consecuencia de la luna en este jueves. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte sugestionar y adelantarte a los acontecimientos preocupándote excesivamente. También ten cuidado sobre todo con esa clase de excesos que a la larga te ponen en una situación como al principio del vídeo que hemos mencionado, que del pasado has aprendido muchísimo. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día un poquito perezoso. Puede ser que te dé mucho apuro o mucho palo, como se suele decir, ponerte a estudiar de forma activa. Así que intenta meditar, relajarte y hacer las cosas cuando el cuerpo así te lo pida. Es la única forma de que tarde o temprano entiendas los conceptos que tienen que entrar en tu mente. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo tienes fortaleza, determinación y decisión. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro se potencia muchísimo vuestra inteligencia. Hoy tú y Tauro tendréis un día maravilloso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario se potencia vuestra creatividad y resolución de dudas o conflictos que hayáis podido tener. En negativo, puedes tener algún tipo discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!